La situación en Cabasa es crítica, debido al desabastecimiento que se experimenta, tal los paros cafetero y el transporte que no permite la movilización de alimentos desde el sur y otros puntos del país. Los comerciantes reflejan las pérdidas en su negocio. Afectados siempre en el comercio por el motivo del transporte. Ha habido comida, pero está estancada en las vías y en los lugares de cultivo. No, pues bastante mal, estamos afectados porque todo está muy caro y sale muy malo, entonces necesitamos que el gobierno ponga solución a eso. Yo, Yolanda Londoño Gómez. ¿Usted es representante de los...? Soy la representante de la Asociación de Comerciantes de Cabasa. Doña Yolanda, ¿cómo ha repercutido este tema del paro del transporte y cafetero aquí en Cabasa? Muchísimo, no está entrando carga, la que entra es muy poquita de los alrededores y estamos bastante preocupados por esta situación. Creo que ya han cerrado más vías el día de hoy, entonces para el próximo mercado va a ser peor la situación. Necesitamos hacerle un llamado al gobierno a que dé soluciones inmediatas, porque no podemos continuar con esta situación. Asimismo, los propios negocios en el interior del centro de abastecimientos tienen efecto de pérdidas ante la baja asistencia de comprador. No, pues está muy pesada las ventas, todo está... Sí, he sacado todo, todo está... ¿No ha vendido mucho? No, casi no. En el lugar es evidente los pocos camiones con carga aquí arriba. Debido al paro del transporte y cafetero, aquí se puede apreciar que las bodegas donde se alberga y se almacena la papa está totalmente vacía, hay problemas de abastecimiento y también la poca que hay está a elevados precios. Para el empresario de la papa, Julio Calderón, los efectos de los paros repercuten en el bolsillo de todos. Bueno, como verá, aquí en la bodega nuestra, que es la número 8, exclusivamente del producto de la papa, pues estamos totalmente desabastecidos y a la cual pues no ha podido entrar ningún viaje. Y son solo de Bogotá, que es donde más o menos pues ha podido pasar algunos viajes. Que si no fuera por eso, verdaderamente estaríamos padeciendo pues lo de la papa en este momento. Los braceros, incluso los coteros como Humberto Castaño, se ven perjudicados. Hay taponamiento de pastos para acá, no hay salida de carro ni nada de eso. Ahora que me han dicho que han taponado también a Buenaventura y entonces ya la gente no quiere venir aquí ya. Algunos productos han incrementado en un 300%. La lechuga batavia, 30 mil pesos. Zanahoria, 65 mil pesos. Papa amarilla, el bulto, 120 mil pesos. Las frutas que no se cultivan por estos lados sí subieron. Caso de la mora, la roba pasó de 20 mil a 40 mil pesos y el lulo pasó de 1.800 a 2.500 pesos el kilo.